Hola, negros. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Hoy estamos jugando con Natalia en un día muy especial porque salió el Uncharted 4. No lo puedo creer. Salió el Uncharted 4. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Y lo vamos a estar jugando. De lunes a viernes a las 2 de la tarde hasta que se termine la serie. Serie diaria nueva de Uncharted, acordate que a las 4 está la serie de Deadpool. Deadpool. No sabías, ¿no? Y claro, porque este es el primer capítulo y no sabía. Hoy a la tarde a las 4 de Deadpool. A las 2 de la tarde Uncharted. Y después, bueno, tenemos los videos random, como siempre, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento porque hace muchísimo tiempo que estaba esperando para sacar a San Gelfia para jugar en Uncharted 4. Ya platiné el 1, el 2 y el 3. Los platiné uno por día. Fui platinándolos, ¿no? El 1 lo había empezado a grabar una vez en el canal, pero a ustedes se aburrieron y no les gustó. Entonces los dejé. Con este me va a chupar un huevo porque me encanta, me fascina. Lo voy a hacer hasta que lo termine porque se lo merece. Ya platiné 3, voy a platinar el 4. No sé si lo voy a platinar jugando con ustedes mientras que voy haciendo la serie porque es medio complicado. Pero no importa. Antes que nada, suscríbete a Jugando con Natalia. Seguidme en Facebook, en Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente, mírame la chota. Y vamos a empezar con esto que es Uncharted 4. El Atif Disruption. Vamos a ver cómo es. Primero hay que pulsar cualquier tecla para continuar. Vamos a poner la historia, que la dejamos jugar, pero acá nos faltan 3 horas para que termine de cargar el multijugador. Así que vamos a jugar en modo historia y vamos a ver de qué se trata. Este es un juego que hay que tenerle paciencia. No se han dejado de pep y no empiecen a romper el huevo. Gorda, callate, gorda, habla más. No, 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 no. Hay que prestar atención. Es como cuando jugamos al Batman con esa pasión y con ese amor y con ese zombie de mierda que está colgando ahí. Pirata de lojete. Bueno, a ver. Historia. Juego nuevo. Y sí, vamos a empezar uno que ya estaba empezado. Juego nuevo. Vamos a ponerlo directamente en difícil. Ahí está. Porque se juega en el difícil, es Uncharted. Si no después nos metemos un Noquilombo. Cuando no querés platinar tenés que jugarlo 47 veces más. Datos de partida de nuevo. Guardar. Sí, guarda, querido. Guarda, guardando. Ya está haciendo cagada. Dos segundos. Ya está cagándola. A ver. Quiero ver la historia. Quiero conocer la historia. Más o menos sé de qué va porque me miré 493.937 trailers. Pero bueno, no importa. Vamos a ver lo que podemos hacer. Otra cosa. Me compré el collector de esta mierda. Tengo el collector. Todavía no me llegó. Obviamente me va a estar llegando. No sé cuándo lo voy a estar haciendo. Creo que dentro de poco. Porque esto lo estoy grabando. Es así. Conseguí el código para jugarlo digital una semana antes de que salga. Entonces lo estoy grabando todo para que ustedes lo puedan ver desde el día que sale. ¿No? En este momento yo debería estar viajando por algún lado. Entonces no sé dónde estoy. Bueno. Basta hablar. Listo. Soy un aventurero y voy a ir en busca de mi fortuna. Henry Avery dice. 1900. Ahorre. 1694. A ver. Dale, hijo de puta. Dale, hijo de puta. Vamos, eh. Mira a Drake. Mire. ¿Qué hace, Drake? Qué mierda. Está más viejo, eh. Esto no está bien. Sujétate. Siempre empiezan a mitad, ¿viste? Y después recuerdan. El que está ahí atrás me parece. Se están acercando. Creo. Sí, ya sé, ya sé. Te spoileo. Es el hermano. Oh, mierda. ¿Y ahora qué? R2 acelera. Dale, vamos. Acelera. Mirá que kilón. Voy como un GTA, pero con nada tendré ahí. Ok. Intentaré retrasar. Lo único que he retrasado acá es... Por todo lado, blu. ¿Cómo querés ver en vista? ¿Cómo está? ¿Dónde están? A la mierda. Uno menos. Uy, hay otro. Mira, mira, mira. Ojo, que están difíciles. O sea, que es muy probable que nos moramos 400.000 veces. Listo. Hay uno que lo tengo en la mira ahí, eh. Hay uno que lo tengo en la mira. Lo tengo regaladísimo. Mirá. Ahí vengo, eh. Pará. Hijo de puta. Uy, 47.000. Dale, boludo. Yo quiero agarrar a aquel. Este no se me cruza. Se me escapa. Yo le acostumbré a esquivar las cosas. No sé, chocámelas. Con él. Este murió. No me va. Oh, este de dónde salió, boludo. ¿Cómo mina? No, no, no es que carmina, boludo. Que se me un puterío bárbaro. Poncha de mi hermano. Voló al carajo, este. Uh, me tira la mina adelante, boludo. Dale, boludo. A la concha de la lora todo. Mirá, Drake tiene un látigo como el Indiana Jones. Guarda, 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 guarda. Uh, le pasó re fino a la hélice. Dale, respira, boludo. Que te va a llegar. ¡Ey! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Dale. Dale, X. ¿Qué? ¿Puedo arreglarlo solo? ¡Cúbreme! Vamos a caer aquí, te cubra. ¡Vamos! ¡Ah, ok! Perfecto. Epa, epa Está más duro que la mierda esto Esperá que está Esperá que está en difícil Me voy a morir un 23 veces Hasta que le agarre la mano ahora Está en difícil No es como el del 3 Está en aplastante pero en difícil Qué quilombo Voy eh, ahí va Estuve esperando dejarlo que se acomode Por romperle la capocha con un headshot Uy, cómo se mueve esta mierda Se mueve para todos lados Dale, metí 43 tiros en la capocha Ahí está, ahí está Listo, perfecto Perfecto El karma apesta, sí Tirándolo para recargar ¿Dónde están? Que no me vengan por otro lado Ay, me fui a asomar Uy, dame un embudo, boludo No me emboco más No puedo ganar nada Me voy a asomar Me voy a morir otra vez No, basta, basta, basta Quedate cubierto Quedate cubierto Listo Listo Listo, 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 listo Vamos Dale, mandrake Corre Esquivá la bala, boludo Es un pedotudo ¿Qué quiere que haga con la roca? Uy, ni las veo, boludo ¿Dónde están? Pará, no me... Eh, yo también, boludo ¿Pero qué quiere que haga? Si vos sos ahí, manda a Tandracky acá A la mierda, boludo Bueno, uno menos Aguantá, guachín Aguantá Esto va a morir, eh Dale La concha de mi hermana ¿Sabes las veces que vamos a escuchar gritar Nathan y Nate en este juego? Todo, cada dos segundos Y estoy en Tandracky cuando eras chiquito Parece a Fredito, mirá Por la cara de pelotudo, digo ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, esa es la raíz del problema No entiendo por qué soy el único castigado Porque tú empezaste la pelea No me devolví a mi libro Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto Tú eres el culpable aquí Eso no le da derecho a quitarmelo ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? Sí No era solo por el libro A ver ¿Y por qué fue? Nada Lo diré al confesarme Opa Estamos a la hora, eh No importa lo que hagas Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano Callate, niégala Tomatela Soy Nathan Drake, boluda Soy el aventurero más grande del universo después de Indiana Jones Ahora quiero saber por qué fue Y no voy a la confesión a ver qué dijo, eh Yo quiero ver ahora No me voy a andar esperando ¿Cómo me voy a andar esperando? Hasta la hermana siempre le luce con la boludez Y viene Drake y se va a escapar Como caracteriza al chabón ¿Podemos ver? Sí, bueno, acá debe haber un... Bueno, les cuento Acá es muy probable que haya Tesoros escondidos Por todos lados Pero, ¿qué voy a hacer? No los voy a agarrar los tesoros ahora Porque después voy a jugarme una partida En aplastante ¿Eh? Este... Y voy a agarrar todos los trofeos ahí Porque si no Va a ser un bajón Y no voy a poder, este... Me los voy a perder Así que prefiero no agarrar ninguno ¿Eh? Ninguno No, 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 no Dale Ahí está Dale Ok ¿Y ahora? Ahí va Listo Es un pelotudo esto Ahí está Dale Drake Está bastante, bastante copado te digo Ok, ¿y acá no puedo subir? No, pero puedo subir así, ¿no? ¿Me deja? No, está muy alto Está como que los movimientos son muy... Animados Y está como un poco más lento Me vas a acordar en Mortal Kombat Cuando haces esa cagada Pero está bien Ya no me voy a acostumbrar Yo vengo a jugar el otro que son de Play 3 Entonces como que es complicado Ok, ¿por dónde? ¿Esta se abre? Sí, pero pará ¿Esta se abre? ¿Y esta qué onda? Este es como jugar un Assassin's Creed Pero más contemporáneo, ¿no? A ver, señor de color Nos escapamos con el pendejinguí ¿Les gustó a esto de Naughty Dog hacer el...? ¿Puedo cuidar de niños así? Mientras tanto, todo el resto de los niños no tiene quien los cuida ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión Bueno No estoy listo para darme por vencido No puede perdonarlo siempre Mire, hablaré con él en la mañana ¿Sí? Ahí está Buenas noches, padre Buenas noches, hermana Kathy Dale, hermano Kathy No seas arete Ey, Nathan Drake Dale un changüí Dejalo, soy feliz Ahí se va Y deja de horto todo ¿Esto qué? No, ni en pedo Es un trofeo Un trofeo Lo voy a agarrar para ver qué es Naughty Dog Es mi expediente A ver Uh, lo voy a tener que agarrar ¿Qué dices? Bully A ver Formular de mal de conducta Acá A Jerry y a Nathan Para provocar a los joven Necesito se abrazó Evidentemente sobre Edward Y no queda el muchacho más grande Me apresuré al separar a los muchachos Ah, le hicieron una suspensión Fue peor de todo Bueno Ok, no es un logo No es un tesoro eso, eh Así que como no tiene triángulo Los tesoros los voy a poder agarrar Genial Tengo que agarrar todo Como puede dar a conchar Voy a salir por la puerta A meterme acá A ver qué quiere la monja ¿Y qué hace L3? Ah, me marca el lugar Donde tengo que ir Ok, entonces la puerta Me vio La puta madre Vieja hija de Señora monja Discúlpeme Fue sin querer Bueno, pará, pará A esta que agarramos la dinámica No rompa el huevo Ok, perfecto No hay que hacer nada Oh, hay que ir a ese lugar, boludo Debo llegar a esa ventana ¿Y cómo me saco a la señora de encima? A ver Vamos Muevas, hermana Dale ¿No tenés una piedrita Para tirarle nada? Un sorete Un pedo A ver Ok Voy, eh Listo Voy, eh Dale Ahí lo llamo Se estaba fumando un pucho la monja, eh Ahí está Ahí, baja negro Uy, no te caigas, boludo Que te rompé los dientes Ahora Recién empieza el juego Ahí está Salta, hijo Está más duro, eh Ya te vi, boludo Va, va Dale Tuqui, 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 tuqui 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 Mirámos si colga, eh Jejeje Uh, uh, uh Nate La puta madre que te parió, oíste Dale Dale, 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 dale Listo Parkour ¿Qué mierda de joda? Una linterna Aprende a cuidarte la espalda Jejeje Está bien Ay, es bueno verte, hermanito Dios mío A ver ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada No ibas a meterte en problemas Pero él habló mal de nosotros ¿Y? Dijo que Papá nos dejó aquí porque somos basura Y mamá está en el infierno Nathan, Nathan No más lo dicen porque te molesta ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo Tú no lo harías Exacto Haz lo que digo y no lo que hago Ten ¿Te resfriarás? ¿Y ¿Qué haces aquí de todas formas? Si las monjas te ven Llamarán a la policía Tengo algo para ti Y no podía esperar a Navidad ¿Qué? A ver El anillo de Drake ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción Vamos, dale Pero era de familia el parkour, boludo Pará, boludo Está re bueno, te digo Me da re gusto Esta es la parte del entrenamiento Espero no trabarme ningún Paso Ven a saludarlo No No necesito la culpa A ver, hijo Ahí va Perfecto ¿Viste? Se agarra con los dientes En vez de agarrarse con las manos Subí, Justin Bieber Dale Ya casi llegamos Fue fácil Si, lo verdad No esperé Y A ver Cerrado Dale un patadón Y hay una soba Ahí, mirá Wow Y ahora Iremos por arriba ¿Hiciste esto antes? Ah Una o dos veces Aquí, vamos La soga tira, mi pelotudo Tito Mira No está tan jodido esto, eh ¿Y cómo se sube acá? Dale, boludo Y Ah, claro Ahora quiere que suba de costado el pelotudo Está bien, no importa Vamos, eh Está bueno porque Uno se puede subir por donde se le cantan las pelotas Oye, no lo pienses Puedes hacerlo Oh, me hace acordar Matrix esto, eh Dios mío Eh, nada bueno Dale, boludo Si bien, quiero ver a dónde va Quiero ver qué te lleva a mostrar A ver Nathan Mandrake ¿Qué es lo que pasa? Ya tiene vivetas, boludo Vale Otro salto A ver Mostrarme el saltito Esto es todo como un tutorial del parkour Ok ¿Es un pecado? Creo que es un pecado Ok Vamos, eh ¿Listo, Tarzan? ¿Y ahora? Sí, dale guachín Sí De acuerdo Adelante Vamos, eh Uh, se balancea hasta la mierda, eh Listo A ver Dale, boludo No sé de ahí No sé por dónde Ah Bueno Se jugó ¿Y ahora? Dale, boludín Que tengo que seguir Súbele, súbele tú Vamos No puedo saltar tan alto ¿Y qué estoy haciendo, boludo? ¿Cuándo la rayuela, pelotudo? No, 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 no A la mierda La rompí todo lobo ese La concha de tu madre La concha de tu madre A ver Este no me deja subir al campanario, loco Súbete Súbete al campanario, loco Sube al campanario Vamos No puedo saltar tan alto A ver Solo rodea la esquina Rodea la esquina Ah, acá Perfecto Hay que escuchar Porque si no No, boludo, ¿qué hace? Listo Sí Sí No, eh ¿Alguna vez viste aquí? Este techo en particular No Pero ¿Sabes a dónde vas, no? Eh, más o menos Sí, la verdad Este es un pelotudo Me parece Hace el rebote Claro Te toca ¿Vos bien? Vamos Llegó de casualidad la puta que lo parió Vamos Casi no era contada, no tendrá que Jejeje Sí Claro que sí Vamos Mirá de dónde veníamos, a ver si se ve Mirá de dónde saltamos Está loco, boludo, este chavo Tiene un pedo en la cabeza Sígueme Te sigo, te defollow you Uh, chocé la pared ¿Por dónde? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? Sí, dame la soga, boludo, ahí ¿En serio? Ahí está Sí, en serio Te seguiré L1 para lanzar la soga Eso es Bien Allá vamos Muy bien Jerónimo Perfecto, hermoso Bien ¿Y ahora? ¿Por dónde? Porque acá no se cuelga la varesta Mentira Me estás haciendo trampa Hermano En el tanto traje Ah, patear escalera Muy bien ¿Tú primero? You first Sí Ahora abajo Casi Pilotudo Perfecto Podría haber bajado la escalera hasta el piso, ¿no? Porque ahora si quieren subir, ¿cómo van a hacer? Sin problemas Salimos Muy bien Saint Francis Mira esto Ok ¿Eh? Wow ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo? No, 500 centímetros cúbicos Dos cilindros Tanto lío por una moto, boludo ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo Pero quiero que sepas que He cambiado La compré con mi propio dinero Vamos Súbete Mira ¿Qué? La única vez que hiciste algo así Fue para compensarme por algo A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Uh, ¿qué se mandó? Hay un trabajo Paga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad por un tiempo ¿Cuánto tiempo? Uh, como Un año A lo sumo Y luego volveré a... Y ahí la parte en la que se borra toda la vida Vas a abandonarme Vamos, no seas tan dramático ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera, hago esto por ti El dinero que ganes será para ambos Y en unos años, cuando salgas... ¿Y unos años? Llévame contigo Apenas puedo mantenerme ¿Ayudaré? Sé que odias estar en el orfanato No tienes idea Sí, pero es lo mejor para ti ahora ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí No es justo Pobrecito de Drake Nada en nuestras vidas ha sido justo Pero aquí estamos ¿Cierto? Sí Sí, sí Cierto Cierto, una bárbara Bueno Sabes, la moto no era la única sorpresa Supongo que ahora tendría que contarte ¿Qué? A ver Las cosas de mamá Todo lo que vendió papá Arrastré al comprador Si lo dices para hacerme sentir mejor No, lo juro ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿A robarlas? No es robo Si en principio eran nuestras Seguro que la persona no piensa de ese modo No nos deben atrapar Vamos Ah, se subió el chupón huevo ¿Listo para esto? Claro Vamos, eh ¿Qué haces? Chata cagada piña Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh ¿Dónde está? ¿En una cárcel? ¿De dónde, boludo? Acabemos con esto Vamos Dale Dale, Drake Espera, había Epa, epa, epa Espera ¿Cómo era esto? Y así Chingada este gringo Ya sabe pelear, eh ¡Elimínalo! Espera ¿Cómo era esto? Porque Me cambiaron los combos Ah, lo que pasa es que Estar jugando en hard No me muestra lo que tengo que apretar ¡Boludo! Es difícil Esa es que Lucha como un hombre Muy bien No me están cagando Trompado Toma, boludo Toma esto, pendejo ¡Vuelve! ¡Los carajos, los esquivos! O sea, es que ¡Estás muerto! ¡Déjalo! 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 Ahí está Ahora sí, pendejo Te vas a arrepentir Ahora sí Uh, se calentó, se calentó el señal, eh Se calentó el pelado ¡Vamos, amigo! ¡Te voy a matar, hombre, mierda! ¡No, al barro, no! ¡Te voy a cerrar la locota, gringo! ¡Uy, que era un boludo! ¿Ve? ¡Déjalo, boludo! ¡Déjalo, boludo! Estoy apretando como un copiador ¡Puesto! Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto ¡Ah, qué mierda! ¡Ya, hasta, idiotas! ¡Suélteme! ¡Eh, no peleas, vamos! ¿Eh? ¿Verdad, pequeño? ¡Me voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, avísame cuando crezcas! ¡Y subas a la montaña rusa! ¡Te voy a sacar a la tirada por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Anda, espera a la puta que te parió! Habla como una gallina, pelotudo ¿Qué le pegan a Drake? No le tienen que pegar a Drake Si es bueno ¡Abre! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando Diviértete Lo haré ¡Gracias! ¡Dios mío! Bueno Lo dejaron encerrar, dingui Al boludo ¿Estás bien, Drake? Están abriendo Arriba Ah, viejo Estaba soñando algo hermoso ¡Ey, ey! Ya Tranquilo ¡Ah! ¡Qué necesidad, no! ¿A dónde va a ir? Los tiene que posar al pedo ¡Vamos! Muy bien ¡Cálmate! ¡Bua! ¡No me dejo iré dentro de nuevo! ¡Es por tu clubada de home! ¿Podría darme una ducha? ¡Gállate! ¿Viste sobre los resagos que encontraron en la celda de Molina? ¡Buen día, chicos! ¡Oh, es de noche! Es difícil sacarlo aquí abajo ¡Oye, idiota! ¡Sube la escalera! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abran la reca! ¿Saliendo? ¿Qué onda? ¿A van a sacar a dónde? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Esto es poderoso! ¡Ah! ¡Se ve una chota! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Te lo mostraré cuando... ¡Chúpame la pija, boludo! ¡Usa la pija, boludo! ¡Usa la pija, boludo! ¡Usa la pija! ¡Usa la pija, boludo! 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 ¡Qué una cárcel de Panamá quedó tirado! ¡Está hasta la bola, eh! Con los Panamá Papers, ¿sabes qué? ¡Le se metieron un quilombo bárbaro! ¡Váse, pelado! ¡Cómo anda! Permiso, buen día, hasta luego. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo no me reiría, eh. Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Se pudrió acá, eh. Ok. Uh, lo están cagando a pal, pelado que está en el fondo, eh. Un ratito. Espera, yo quería ir para allá, pelado. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Para mí lo va a liberar, lo va a soltar. Sí, lo va a llevar a un lugar en donde lo van a soltar. No, no. Por ahí no. Bien. Yo no bajo ni en pedo ahí, eh. Puta madre, lo parió. Para mí lo está esperando... Sullivan, o algo así. Sí, estoy en eso. A la izquierda, pero a la derecha no hay nada. A ver. Por allí. ¿Por aquí? Allí es donde es, pelotudo. Derecha o izquierda. Derecha, entonces. A ver. A ver. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? Viste, D, tanto arreglado. De lo que esperes encontrar allá. Quiero una parte. Por favor, Vargas. El trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí, y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptara ningún soborno. Que no trajera a nadie aquí. Y que no golpeara a mis prisioneros. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del Capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia. Y escapó con el botín. Lo investigué. Genial. Ya puedes... Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. El Gansway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno del lugar. Cargues mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. A la mierda. ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso. Ah, cielos. Es una metáfora. No, 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 no. Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal. En busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rave. Vamos. A ver. La carta. Por favor. Dale, boludo, pelotudo. Necesita para quedársela. Trepando. Eh. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. Eh, ven. Siempre es el plan. Siempre es el plan. Trata de no morir. La escondí allí. Debajo del banco de trabajo. Junto a las cajas. Genial. Gracias. Perfecto. Excelente. Y hasta acá llegó mi amor en este primer capítulo de Enchorte. Mañana arrancamos con todo lo que era el juego en sí, ¿no? Ya jugamos un poquito. Lo probamos y vimos qué onda. Si te gusta el video, si te gustan las cosas que hace acá Natalia en Jugando con Natalia, suscríbete al canal. Así somos cada vez más. Y bueno, y me das una mano compartiendo los videos y dándole like. Te ayudame a compartirlos en Facebook. Sí, así somos cada vez más. Y tengo así como más gente a la que le puedo mostrar lo que hago y que me divierte. Te mando un beso. Te quiero un montón. Suscríbete a Jugando con Natalia. Seguime en Facebook y en Twitter. Mira el video anterior. Mira el video siguiente. Mira la chota. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.